Bueno amigos, aquí estamos con Don Modesto y hoy nos quiere contar cuando Don Modesto salía, usted salía con perros, ¿qué tan buenos son los perros para cazar? Y quiero conseguir los chiquitillos, de esos, yo echaba a los dos a un bolsóncito y ahí andaba los dos, me montaba en el buzo y llegaba al puesto donde iba a montar, sacaba a los perritos al ratito, ahí estaba mi mamá. Pero de los chiquitos, una vez una muchacha me dijo, usted y mapachito llévame, no le digo yo, son perritos, sacó uno y se lo llevó dormido, me lo quería llevar, en las piernas se llevó la perrita y bien dormida la perrita. Mire pues, o sea que usted ya ha casado con perritos, son buenos, lo que pasa es que hay gente que no le gusta porque son ruidosos. Pero no he podido cachar de los chiquitines. ¿De los que usted cree que son buenos? Si, si, no si es que yo los enseño a los chiquitines, pero a mi me gusta el perro chiquito, así las manitas. Es llegando a la cueva y me pongo buzo que ahí traen el animal para jugar arriba, yo lo agarro. Ah, ese es el punto, tiene que ser chiquito para eso. Si, cuevero. 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 De esos si yo quiero conseguir, pues no he podido hallar, ahí tenían unos. Ajá. Pero adivine cuánto quería la señora por uno. ¿Cuánto quería? 80. 80. 80 dólares. 80 dólares. Si. Yo quería la señora. Y ahí nomás vive la señora. Si. Son, son carobas. Pero son de... No, si son de esas señora. ¿De Chihuahua que le digo? Chihuahua. ¿Qué le digo? Chihuahua. Los usa como un dedo furoncitos, lo amarro y se los pongo por todos lados. Son solo matadas, miren. En vez de estar calaredos el animalito porque lo muerden. Son bravos. El furon es bravo. Ajá. Y entonces, digamos que... Pero no he podido... Por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos hay mucha gente que usa buenos perros. Ah no. Perros grandes. Porque en Estados Unidos existe mucha casa, verdad. Aquí nos miran algunos animales. Pero en Estados Unidos allá... No, mis primos allá en Belize, pues. Así, miren, los agüesos que aquí son las orejas. Y se los mataron las barbas amarillas. Ah, buenas tardes. Que les vaya bien. Las barbas amarillas, ve. Mucha culebra de esas. Entonces también... Mire, ahorita... Ah, y los tucos de monte. Ajá. También son peligrosos. Yo guardo. Es mi hermana. Sí, su hermana. Mire, ve. Y es cierto... Yo no sé, aquí espero que usted me lo aclare. Ajá. ¿Qué tan cierto es que cuando un sapo le tira un juego a un perro cazador así... No. Se queda todo como envenenado? No. El dilato es que lo muerda. A mí me han matado los perros. Si el sapo está adentro y sale y el chucho lo... Ya se va a morir. No hay remedio, padre. No hay remedio, padre. Hasta revienta de un lado el perro. Entonces no es que... Es que yo he escuchado como la gente va. No, no, no. Vuelvo no. Como la gente dice... No, no. Que lo vuelvo. Que lo muerda. Que el sapo se llene como de la lechita. Que el perro se llene de la boca como de la lechita. Hay. Un tirador contó una vez. Él estaba vigiando. Estaba haciendo una cosa. Él vigiaba en bebedero de agua. Ajá. El tirador. Y dice... Que venía un escorpión. A tomar agua. Un alacrán, no un escorpión. No. Es garrobo. No es alacrán. El escorpión es como garrobo. Si. Con la cuta. Ahí tiene el chuzo. Ajá. Allí tiene el chuzo. Pues dice que... Como el escorpión. O sea que hay un escorpión. Nosotros conocemos los escorpión. Un garrobo. Si. Aquí le dicen escorpión pero al alacrán. Al alacrán. Y ese no es. El escorpión es garrobo. De lo más malo. Y si hay solo en tierra fresca. Y a donde él está. Ahí se le cae el rayo. Pero no es el mismo garcilisco que le dice. No. Que dicen que nace de un huevito chiquito de las gallinas. No, no, no. Ese no es. Es el gusano. Ah. Pues ya va a ver. Dije que el sapo se le inflaba. Queriendo pelear. Y el escorpión dice que se le paraba también. Dije. Y se agarraron. Dije. Y el escorpión no buscaba picarlo. Porque tiene un aceite como que es más gay. En la punta de la cola. Es cola cuta. Y digamos el garrobito. El escorpión garrobito. Es ese. Ajá. Y es pura cabeza de sapo. Si es fello. Pero es como garroba. Y nunca lo picó. Dije. Y el sapo lo llenaba de leche. Dice que el sapo se iba a bañar. Dije. Y salía otra vez a pelear con él. Pero no lo picó. Dice. Que cuando él se apió. De dejar a los animales. Dije. El sapo se fue. Dice. Y el escorpión estaba muerto. Estaba muerto el garrobito. Dije. El escorpión. Es peligrosa la leche de un sapo. Entonces. Por eso matan también a los perros. Y. No. Pues si no. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Que el perro lo. Pensando que es garroba. Ya lo mordió. Ya murió el animalito. Yo lo he bañado hasta con limón. Y todo. Y pura harina. Y todo. Y siempre se muere. Tiene la puntoña como de una víbora. Quizás peor. Peor. El sapo pues. El sapo. El sapo. El sapo. Es malo. Maldísimo. Y no en el libro está que ahí está. Escrito. Que el. El. El sapo. Es el. El animal más. Malo que puede ver en el mundo. Y el mancito. Sirve hasta para. Porque yo he curado. Como sapo. Yo he curado. Una. Una. Una volada que le dicen. Disipela. Disipela. Que así se pone la. Ojo. Ojo. Lo he agarrado. Fue. Fue. El sapo. Y cuando. Asobarlo bien y todo. Se deja ir. El hombre se cura. De eso. Pero el sapo se muere. A él se le pasa. Mire. Y cuando usted está sobando. Digamos una. Ya que tocó ese punto. Porque. Yo creí que eso. Pensé que era mentira. Fíjese. No. Porque a varias personas. Yo curaba varios. Pero dicen. Disipela. Y se pone. Como que es tomate. La pierna. A pata. Esa es la curación. A pasarle sapo. Sobalo bien. El sapo se pone. Colorado. Como que es tomate. Lo seguimos viendo rata. Vaya pues. Mucho gusto. El sapo lo suelta uno. Se va. Y se va. Y se va. Pero adelantito. Está. Está parqueado. Yo creí que eso era mentira. No. Y es cierto. No había curado varios. O sea. Y no podemos hablar. Que es una brujería. No. Porque cualquiera puede decir. Ah. Que. Este viejito es brujo. No. Eso es. Eso es como un remedio casero. Ay. Ay. Yo lo iba a buscar. Y he encontrado a los sapos. Porque varios le tienen miedo a los animalitos. No sé. El sapo así no es malo. Él no. 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 Yo una vez ahí me iba a dormir al río. Va. Porque no me gusta la costerilla. No. 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 Vin y los agarraba ahi despacio. Me lo motivado a dormir al ratito. ¿Y ya estaba ahi el animalito echado? Si en la panta mera. Lo agarraba ahi y me senté y lo estoy a estar en la posa. Y no llegó. Me gustó que yo lo voy a tirar alla agua. ¿V мин? A ver. A ver. Posa seria. Ehhh. Así que amigos, bueno, para los que preguntaban que si Don Modesto había cazado con perros, pues ya nos dijo que sí, que ha cazado con perros, y que pues andan a la rebusca de conseguir algunos y que son buenísimos, de los chiquitos, sí, correcto. Mire, una vez un garrobo, y no me encaramó, antes había un garrobo grande aquí, los dos perritos, mire, lo hallaron y se le prendieron en el lomo y los trepó en un palo gacho, mire, de ahí cayeron los chiquitos. El garrobo los trepó a los dos. ¿Cómo? A los dos trepón. El garrobo, no quiere regreso, prendido en el lomo del garrobo los trepó, y de ahí se cayeron los perritos. Y me trepé yo a botárselos de vuelta arriba, estaba. Con una vara. Mira, tiraba unos rielazos ese garrobo con la cola aquí. Los barranqué puyones. Ahí en la montaña. Pero se cayó y se le volvieron a prender, mire, en un chaparro los tenía encaramados. Y yo los lacé con un lacito que andaba yo el pescuezo. Imagínese. Colorado el garrobo. De los chichilianos. De esos. Porque yo he escuchado que les dije a algunos chichilianos. Chichilianos es el colorado. Es el colorado. Y hay verde también. Hay verde. O sea, que al final los perritos son eficaces. Pero yo ya le voy a conseguir una subihuana con huevos. A que ellos me las agarran. Pero mire. Tiene una maná de sobrino ahí. Mire. Este. Pero qué es lo que le iba a decir. Pero cuando los chichos son muy bulliciosos no espantan. No es bueno que sean muy bulliciosos. No. Es que los grandes son los chiquitillos como penitas. ¿Eh? No se embullen. No, no. Ellos no se embullen. No. La trompeta. A mí me gustan porque eso es hallando el animal a la cueva y que está listo uno. Sí. Una vez me tocó sacarlos, me los vi aterrados el kuzuco. Bien aterrados. Y como hasta que hice un defunde, yo los saqué a los dos. El perrito varón iba adelante y ya le había cortado toda la colon de los viñados. Pero lo saqué. Y una culebra me los mató. Yo vi que culebra era porque siguiendo un conejo se metió a un tubo de jugada en el porvenir. Y los chichitos lloraron adentro y un poquito caminaron y se murieron los dos. Y ya los mordió la víbora castellana. Ese es malo. Malísimo. Y es bravo. Es bravísimo. El conejo se jodió a Sampari y mordió a los chichitos. Yo vi que esa culebra fue. Sí. Y de ahí ya no pudo conseguir otro. Bien caché otro después, pero un carro me mató la chichita de ahí mismo. Al conseguirle pan iba yo ahí por Santana y un carro me la mató. Un animalito. No es que los perritos hoy me gustan a mí. Son bonitas. Manitas pandas. Larguitas. Pero hubiera para las cuevas. Buenísimo. Es volazón de animales que hay en maja de esto. Sí, tienes razón. Sí. Tienes razón. Bueno amigos, para los que querían escuchar esta parte de Don Modesto, ya la escucharon. Bueno, también hay mucha gente que da fe de los animales. Mire, también en las publicaciones de Don Modesto nos han enviado donde los venados tienen los dos colmillos arriba. Así, digamos que ya disecados. Y tiene los dos colmillos ahí. ¿Y no se los han quitado? No, ahí los pierden. Se le arranca, son flojos. De dos puntas son. Ajá. Se le arranca, pero la mujer que no se los vaya a ver. Pues a ella ya lo vio. Allá no le hace nada. Son siete años de que no mire un venado ya. Y tiene hiel también, y es buena la hiel para eso. Pero no hay que dejársela ver de la mujer, ni la piedra. Sí. Porque es de más. Sí, allí dan fe de esa situación. ¿Cómo no? Así es que, amigos, parte de la historia que estamos escuchando aquí, en la voz de Don Modesto. Sí, sí, estamos aquí.